Buenos días, buenas tardes, buenas noches Ahora voy a programar siempre con el Chromium, ¿vale? Me voy a meter en BitBlock Y voy a programar el led que acabo de conectar, ¿vale? Entro a BitBlock Con mi cuenta Y hemos visto Por ahora hemos visto Un poco más pequeño, hemos visto Robotics Apps Y 3D un poquito, ¿vale? La programación de verdad está en Advanced ¿Vale? Que es con código Bueno, pues voy a poner Led on off Yo no me acuerdo de esto Así que 3 Si os fijáis pone Setup y Loop Setup es lo que hace una vez al principio Para configurar la placa Y el loop se repite hasta el infinito Entonces lo que voy a hacer es configurar la placa Y luego hace que el led se enciende y se apague Consecutivamente Le he puesto un nombre Primero Zoom Junior, ¿no? Está en una Zoom Core 2 ¿Ve? Se puede programar un Arduino si queremos Pero yo no me acuerdo cómo era el código de esto Yo me voy a copiar del código de Arduino, ¿vale? Que querido os dije A ver si funciona El Arduino IDE es el programa que se usa para programar el Arduino Voy a copiar el código de ahí y lo voy a pegar aquí Y voy a probar Yo creo que va a funcionar Creo Y ya os preparo para el año que viene Porque el año que viene lo del satélite es con Arduino ¿Qué pasa? Hay que hacer un satélite Sí No, hay que hacerlo No, hay que hacerlo Si no quieres hacerlo, pues para ti Además aquí vienen ejemplos de todo lo que quieras hacer Te vienen eso ya Blink ¿Qué significa Blink? Blink Pues aquí voy a poner Voy a ponerlo tal y cual está aquí ¿En qué pin lo hemos puesto nosotros? Lo hemos puesto en el 2, ¿no? Sí Voy a poner el pin 2 como salida Eso quiere decir que por ahí va a salir una señal No va a entrar Y luego El programa es muy simple El programa es lo único que hace Escribir Uy, ¿qué ha pasado ahí? Qué susto Lo que hace DigitalWrite Escribe La salida digital 2 Voy a poner 2 Porque es donde quiero High Es decir, la enciende Se espera un segundo La apague Y se espera un segundo Lo voy a compilar A ver si está bien escrito Y si está bien escrito el código Lo voy a asegurar Cuando se sube recordar que aquí se tienen que hacer una lucecita ¿Ves? Y ya está ¿Ok? Fijaros que estoy programando en realidad con Arduino Y las órdenes son muy simples Se complican Pero lo que vamos a hacer del satélite Tampoco es tan complicado Y nos crea algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!